¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por venir a nuestro sede Movistar Plus. Gracias a vosotros. Miren y Barburen, Amaya Salamanca, bienvenidas. Bueno, Jorge, Lu, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Pau Freixas, bienvenido. Muchas gracias. Y enhorabuena por esta segunda temporada de Todos Mienten. Creo que cuando terminasteis la primera no teníais claro si iba a haber una segunda entrega. Cuando tienes oportunidad de hacer una segunda y tu vínculo es bueno, dices, hostia, tío, hagámosla, ¿no? Para convertir esos personajes en algo más... que se hagan más suyos los espectadores y yo mismo pueda desarrollarles. Natalia no está bien, insiste en ir a por ti. ¿Sabes lo que le va diciendo a la gente? Nat dice que vio a su madre matar a Iván y que después mató a Néstor. Porque mi madre ha matado a mi padre. ¿Qué nos podéis contar de Pau Freixas como director? Ahora que no nos está escuchando. Pau es increíble. O sea, es increíble. Es que la manera que tiene de tratarnos, de cuidarnos, o sea, llegas a Seth y las cosas difíciles parecen fáciles con él. Transmite muy bien su pasión a la cámara y a todo el equipo. Y a mí me desfila muchísimo. Tienes ganas de trabajar, de darlo todo, de arriesgarte. Te presento a la gente, Alberto Medina. Beto, Beto. ¿Beto, Beto? ¿Tienes un asunto personal conmigo? Tú lo tienes conmigo. ¿Quién podría tener razones para creerle muerto? Seguimos con esa mezcla de thriller, comedia, drama, pero lo que hemos podido ver nos ha parecido muy cómico. ¿Vosotras lo vivisteis así, con los compañeros en el set, o no? Nosotros pensábamos que estábamos haciendo súper granos. ¿Qué es eso? Yo creo que es que Pau sabe muy bien cómo meter esa parte más cómica para que no sea todo tan dramático y tan potente. Como ya te has visto la primera, ya has cogido ese universo, luego te permite el tener un poquito más de comedia. Sí, además aligera la cosa. Aligera muchísimo. Te permite hacer, dentro de un mismo registro, decir un par de burradas más dentro de tal. Yo lo maté. ¿Todavía está el forense sacando el corto de la agujero? Agujero. Ana. ¿Quién no es él? Por forense ha encontrado un anillo. ¿Néstor? ¿Qué madre acusaría a su hija para librarse? Matarena. ¿Qué Macarena no fue, coño? Al principio no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero Pau decía, ¿pero esto qué es? ¿Esto es comedia? ¿Esto es drama? ¿Qué es esto, Pau? No, confía en mí, confía en mí. Y nosotros lo hacíamos, digo, pero lo estamos haciendo bien. Nadie sabía cómo lo estábamos haciendo. Y creo que hay más comedia y que a mí me gusta también. ¿Lo he dicho bien todo? Genial. Gracias porque nosotras lo hemos vivido como un dramón. Pensaba que hacíamos drama. O sea, me encanta que todos lo habéis vivido de una manera. Bueno, dramón, pero un poco como en la vida, que pasan cosas muy ridículas, sobre todo hay que ser muy patéticas y muy ridículos, que a mí me encantan. Creo que la comedia que tiene la serie también la vivíamos en el rodaje, ¿no? Yo creo que eso se notaba mucho. Sí, es que íbamos a jugar. Iván era un imbécil. Me tengo que sentir mal porque está muerto. Pues no me siento mal. ¡Ya! Hemos subido un paso más hacia este humor negro tan característico de la serie que le gusta mucho a nuestro director, a Pau Freixas. Es una evolución natural, yo creo, que pasa en la mayoría de las series, que es que ya los creadores nos soltamos. Y decimos, hey, tío, esto funciona. Que hay más comedia, que hay más cluedo, hay más enredo. Para el espectador que haya disfrutado la primera y venga la segunda, se lo va a pasar el doble de bien. Arrancamos con... Bueno, con vosotros, contigo en chándal y tiras todo el capítulo en chándal, ¿no? Es como, siempre que volvemos a Eva, es como, sí, porque te transmite esa tensión, ¿no? De no he tenido tiempo de ir a casa a ducharme. Yo decía en vestuario, digo, pero esta mujer, digo yo, no se va a acabar. No vamos a... No va a pasar nunca por el baño. No. Digo, vale, vale. ¿Te acuerdas lo que pasó? No. ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No, no, no! Tienes que recordar. Tú eres la clave para saber la verdad. Está en tu cabeza. ¿Y crees que con una boceta... ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Oye! ¡Gracias!